Y los nominados al Goya, a Mejor Actor Revelación, son... Y el ganador este año es... Javier Pereira. A Javier Pereira le toca el gordo y esto que puede ser una frase hecha o un chiste fácil viene que ni pintado porque Javier fue niño de San Ildefonso y cantó el primer premio, no una, sino dos veces, en 1993 y 1994. Son la pareja del día, Javier Pereira y Susana Muñoz. Cogí el número y vi que me puso la mano. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Y me dijo 300 millones y ya está. Después de esos papeles estelares, ahora le llega el primer gran reconocimiento gracias a su segunda colaboración con el director Rodrigo Sergón. Indebidamente a veces uno sueña o fantasea con este momento y ahora se ha hecho realidad. Así que gracias de todo corazón a todos los académicos por hacerme este regalazo. Estoy muy nervioso, lo siento, y muy feliz. Raquel Pérez, gracias maestra por guiarme siempre. Desde los 14 años me enseñaste a esta profesión. Gracias. Gracias a mi familia por cuidarme, por sostenerme y por estar siempre ahí. Gracias. Y muy especial para los que ya no me ven, o sí, quién sabe. Gracias. Me habéis dado la fuerza para estar aquí hoy, así que os regalo la mejor sonrisa del mundo. Os quiero. Gracias. Damián y María, sus abuelos, tuvieron nueve hijos, entre ellos su madre María del Puerto, una belleza con un estilo exquisito que no dejaba indiferente a nadie, como tampoco sus diabluras. Cada vez que venía al pueblo teníamos que tocar las campanas. Hoy suenan para ti. Gracias. 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 Gracias.